Tú Explícame por qué razón, por qué miras Será que no quieres que no te quieses enamorada Tus ojos te destrampan pasión y pasión Por el hecho de tu rechazar Mientras te puedes morir Sabes bien que no puedes olvidarte Mucho de engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya no te estaba dando Y el amor vuelve Romeo y Julieta Te voy a sentirse y confieso no te miento Te extraño Y a pesar que no subió tanto tiempo Hoy guardo tu retrato Y a dónde iré este amor Podrita la ilusión, me pregunto cada instante Yo sé que yo no fallé, te voy a ir a tu actitud Y de recuperarte Y a sentir amor, conmigo es la pasión Y la piel me rechaza Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas Y usted dice Y usted dice Mi boca se cae dejes de mí Maikis Mi boca se cae dejes de mí ¡Muoto de mí! Guayaquil Guayaquil ¡Cuálfate lejos! Ecuador Voy a estar haciendo lo que por mi siempre se me muestra de incendio Incluso dice que me voy así que el amor se me fue Y a mis ojos me decime que a ti no me amas Si es lo sencillo, no paré más canciones, no paré más palabras Disipula hasta decir que no me amas, que eso fue en el pasado Y tu diario no se puede borrar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Como en la supecías y amor las pide a tu lado Ay, recuerda cuando te hice mujer y la guía más rogada Y cuando te cantaba con mi guitarra y luego no merezcabas Ay, ya no te hagas esperar yo sabiendo que me amas Y a dónde iré ese amor, ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Duro, 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 duro Y yo sé que yo bailé, pero tú lo que tengo aquí tú me impidas recuperarte Y en el sentir amor, ahorita la pasión y también me rechazas Y también me rechazas Conmigo no podrás, de qué más poder más, todavía me hagas Y dice Me importa que tú que rejes de mí, me extrañarás mañana ¡Venida, voy a la, voy a la, voy a la, voy a la! ¿Ya sí nos podemos ir? Ok, pero solo por ustedes